Buenas tardes, hoy es Viernes de Dolores, 23 de marzo y esto es Alcalá a las 6. Arranca la Semana Santa de Alcalá de Henares 2018 y tenemos nuevo rector en la Universidad de Alcalá. Comenzamos el repaso a las noticias de Dream Alcalá. Nuevo rector en la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, ha tomado hoy posesión de su cargo en el Paraninfo Universitario. El nuevo responsable del destino de una de las instituciones más significativas de la ciudad, aseguraba que enfrenta una legislatura donde apostará claramente por la investigación. Tenemos que apostar por la investigación, nosotros ya lo estamos haciendo con nuestro presupuesto, pero necesitamos ayuda. Necesitamos que el gobierno de verdad se implique, lo he dicho públicamente, creo que es el momento de decirlo además, que nuestro país tiene que cambiar, que tenemos que de verdad olvidarnos de que inventen los otros, tenemos que inventar nosotros. Es el momento de gastar dinero de verdad del presupuesto del Estado, porque como he dicho, esto no es un gasto, es una inversión para el país. Apenas dos días para el Domingo de Ramos que da comienzo a la Semana Santa 2018 de Alcalá de Henares. El domingo por la mañana se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén con la conocida procesión de la borriquita y por la tarde saldrá a procesionar el despojado. Pero hay mucho más que disfrutar en Alcalá, te lo enseñamos en nuestro especial ¿Qué hacer el fin de semana? Y si hay un arranque oficioso de la Semana Santa, ese es el Viernes de Dolores. Esta tarde se celebran varios actos litúrgicos y conciertos en las calles de Alcalá, que si el tiempo lo permite, supondrán el inicio de nuestra Semana de Pasión por todos los rincones de la ciudad. Dispositivo especial de tráfico en la Semana Santa 2018 de Alcalá de Henares, pero también operación salida a los destinos vacacionales para quienes tengan unos días de descanso en el trabajo. Muy atentos a la información del tráfico, tanto local como nacional, porque hay restricciones de tráfico y aparcamiento debido a las procesiones, pero también consejos de seguridad por las lluvias en los desplazamientos largos. Los penitentes de Alcalá, pero también torrijas y bacalao, son algunas de las delicias que podremos probar estos días de Semana Santa. Si quieres conocer algo más sobre estos manjares, te los presentamos en Dream Alcalá. La ciudad de Alcalá de Henares, un año más, se suma el sábado 24 de marzo al evento mundial La Hora del Planeta 2018. Para ello llevará a cabo el apagado del alumbrado exterior de la Plaza de Cervantes, el Ayuntamiento, la fachada de la Universidad Cisneriana, la fachada de la Facultad de Derecho y el entorno de las murallas de Alcalá. Será entre las ocho y media y las nueve y media de la tarde. ¡Gracias!